La confianza está perdida, francamente. Nosotros como ciudadanos vamos a ser portavoces de los mismos, llegando a trabajar con honestidad, rendición de cuentas, puede ser en forma mensual y a unos cortes en forma trimestral, y que la gente vea que el trabajo se esté reflejando aquí en Salina Cruz. Eso va a ser el punto principal en nuestra administración. Desde el momento en que ingresemos, vuelvo a repetir, la rendición de cuentas. Si nosotros no somos transparentes desde un inicio, vamos a volver a caer al mismo vicio que otras administraciones han tenido. Y lo principal, la gente se da cuenta, no vamos a ocultar nada. Porque somos ciudadanos como ustedes, que nos levantamos, ahora sí, en forma pacífica, dentro del partido del trabajo que nos acobijó, derivado a que les gustó nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar, y que somos los portavoz de los ciudadanos. Estos ciudadanos salinacruzenses que ya estamos cansados del rezago, que vuelvo a repetir, es muy considerado aquí en el puerto, y no somos políticos, dice la gente. No, ya se suben al partido y ya no se acuerdan de uno. Nosotros como médico vamos a tratar a Salina Cruz como una urgencia real.